bueno amigos hoy bienvenidos a todos estamos con un alumno que se llama alex ya le queda poquito para el examen y lo que vamos a hacer hoy es entradas y salidas incorporaciones a autopista y salida de autopista espero que os guste y allá vamos autoscuella gala cuando puedas como siempre quitamos el freno de mano ponemos el intermitente hay que se apague el piloto rojo que nos indica que está puesto el freno de mano salimos con el embrague muy controlado y nos quedamos en carril izquierdo porque carril derecho nos va a obligar a girar a la derecha a fondo y frenamos suavecito bueno se nos pone verde eso es muy bien con el embrague muy controlado mirando mucho a los espejos estamos yendo por carril izquierdo porque el derecho es un carril bus y no podemos meternos mirando muchísimo los espejos muy bien venga pues continuamos de frente vamos a poner tercera fíjate que en el carril izquierdo tenemos una marca vial que nos dice que nos obliga a girar a la izquierda por eso nos desplazamos a la derecha muy bien perfecto velocidad adaptada recuerda que por lado máximo 50 en este caso la vías amplia ancha poco tráfico mirando mucho a los espejos porque los amáforos pueden cambiar de un momento a otro y y ahí tenemos uno en rojo tocamos freno y sin dejar de frenar reducimos una segunda soltamos despacito muy bien perfecto y quitamos la segunda muy bien pues ya seguida vamos a llegar a la autopista vamos a ver cómo hay que entrar hay que entrar con muchísima fuerza que vamos explicando ahora según lleguemos y luego las reducciones que al principio tanto cuestan venga con el embrague controlado para que no nos le tiró muy bien embrague segunda este gris se nos tira pero bueno siempre que se pueda vamos a circular por carril derecho aquí tenemos un coche un poquito mal aparcado podemos cabemos en el carril pero echamos un pistazo al espejo izquierdo vale para no estorbar para confirmar que no estorbamos bueno pues estamos llegando ya una glorieta es una vez un poquito complicada que nos va a dar acceso ya a la autopista la m40 esta glorieta ya lo hemos visto alguna vez tiene una pequeña trampa curiosidad según entramos y es que nos aparece un tercer carril que vamos a tener que recuperar con lo cual vamos a poner el intermitente derecho y esperando que acabe línea continua mirando espejo vale mirando espejo acariciamos el freno quitamos el inter y metemos segunda vamos a quitar el inter y ahora ya vigilando la glorieta controlándola embrague freno y primero glorieta bastante complicada y tiene muchísimo tráfico y es muy probable que algún coche o vehículo se nos cruce vamos a indicar con el intermitente izquierdo que no vamos a abandonar la glorieta aún ponlo cuidado con este frenarle un poquito el coche mira como se nos tiran y ya quitamos el intermitente lo que vamos a hacer ahora es señalar la salida y en la salida de la glorieta que tenemos el semáforo en verde ya vamos a entrar en la autopista venga pues en braga fondo tercera lo primero que nos vamos a encontrar siempre o casi siempre va a ser un carril de aceleración donde en ese mismo carril tenemos que ganar mucha velocidad intentar alcanzar la velocidad de los coches que ya están dentro vamos a poner cuarta vamos a poner el intermitente izquierdo aceleramos fuerte y en braga fondo quinta bien ya hemos hecho lo más complicado que es entrar quita el intermitente mira ya tranquilamente cuando el coche te lo pida que ya te lo va pidiendo ponemos la sexta venga muy bien que hacemos en las autopistas siempre que podamos vamos a hacerlo por carril derecho siempre para que vamos a utilizar los izquierdos pues simplemente para adelantar o cuando haya atasco pero en circunstancias normales siempre vamos a utilizar el derecho bueno vamos a hacer una primera salida vamos a ir de esta autopista por una salida que pone calle embajadores si te fijas la tenemos a la derecha del todo la ves vamos a ir señalizándola y siempre pegaditos a la continua siempre bien salidas de autopista que va a ocurrir que nos van a hacer frenar vamos a tener que reducir en ninguna calle no van a dejar ir a 100 por hora como aquí con lo cual aquí tenemos un 80 y delante hay un 100 ¿le ves? vamos a ir acariciando el freno acariciándolo sin dejar de frenar reducimos a quinta en braga fondo cuarta y tercera muy bien ¿por qué nos ha salido tan bien? porque lo que hemos hecho quitar el intermitente es en ningún momento seguimos calle embajadores en ningún momento hemos quitado el pie del freno hemos variado la presión o más presión o menos presión de freno pero el pie todo el rato puesto en el freno y con el puesto hemos ido reduciendo marchas a quinta, a cuarta y a tercera porque nos han dicho que bajemos hasta 50 vale vamos a continuar dirección embajadores calle embajadores tenemos dos carriles siempre que se pueda por la derecha siempre el 50 de momento se mantiene porque no hemos visto ninguna señal distinta ni hemos abandonado la misma vía por la que vamos ahora si te fijas ahí adelante tenemos tres flechas negras que apunten hacia el suelo pero solo una nos lleva hacia la calle embajadores que es este carril derecho aquí ya tenemos una señal de limitación de 70 con lo cual subimos a cuarta y una señal de bifurcación en este caso si queremos bifurcarnos con lo cual nos mantenemos en este mismo carril bien aquí nos dicen que la curva que vamos a encontrarnos ahora la tomemos como máximo a 40 con lo cual sin quitar el pie del freno una frenada larga, constante y progresiva y bajamos a tercera soltamos el lembrale despacito y lo mismo que antes ¿cuánto dura el 40? lo que dure la curva a partir de aquí podemos correr un poquito más sabiendo que ya no estamos en autopista luego máximo 50 bueno, un poquito más adelante vamos a llegar a una glorieta en esa glorieta vamos a hacer un cambio de sentido a veces nos dicen que invirtamos el sentido de la marcha es igual, para nosotros que nos demos media vuelta vigilando mucho a los espejos sin parar y ahí tenemos la glorieta bien, pues seguimos con las reducciones vamos a poner bien el freno muy suave sin quitarlo en ningún momento manteniendo el pie en el freno vamos a bajar a segunda confirmamos que no viene nadie por la glorieta y siempre por el exterior siempre que se pueda muy bien, muy bien el espejo ahí constante perfecto separamos un poquito del camión para guardar distancia de seguridad e indicamos salida de la glorieta fíjate los carteles que tenemos arriba porque vamos a ir dirección M40 o sea, dirección Vallecas, perdón aceleramos un poquito y tercera y vamos a continuar dirección M40 si te fijas delante este mismo carril nos lleva hacia Vallecas pero va a aparecer un segundo carril a la derecha que nos va a meter en la M40 que es el último destino que nos han dicho cuidado de no pisar las continuas muy bien perfecto pues ahora vamos a entrar en otra autopista el 40 se mantiene hasta que no entremos a la nueva vía eso es, muy bien sin pisar las líneas continuas aquí se cierra un poquito la curva y desde nuestro carril primero señalizamos luego miramos fuerte fuerte muy fuerte eso es y embrague a fondo cuarta quitamos el intermitente y fíjate que aquí tenemos una limitación de 70 bueno pues 70 el coche parece que en cuarta va bien ni se nos ahoga ni va demasiado revolucionado vamos a continuar dirección Valencia si te fijas hacia delante tenemos tres flechas blancas que apunten hacia el suelo las dos de la izquierda van hacia Valencia y la de la derecha va a Córdoba con lo cual en este caso no circulamos por la derecha porque no iríamos al destino que nos han marcado muy bien no se adelanta el coche por la izquierda pero eso ya es problema de ellos entonces tenemos una limitación de 70 hay aquí una señal que nos dice que los dos carriles van en nuestro sentido siempre por la derecha muy bien bueno lo más importante como en todos los sitios es la observación y la anticipación desde aquí ya a lo lejos vemos una señal que nos dice que el carril se va a estrechar además las marcas viales del suelo que nos mandan al carril central muy bien señalizando observando y continuamos para mantener el 70 que es lo que nos han dicho aquí tenemos que acelerarle un poquito porque al ser puesta arriba el coche hay que ayudarle un poquito si no si no lo hiciéramos iríamos perdiendo velocidad poco a poco bueno fíjate que aquí tenemos un pequeño conflicto nos dicen que el carril se nos va a estrechar va a desaparecer pero nos viene uno bastante fuerte fuerte por la izquierda señalízalo no, no, no quites velocidad simplemente avísale vale venga y entramos en una autopista vamos a ir ganando velocidad poquito a poquito venga cada vez más fuerte señalizamos nos asomamos al espejo señaliza valoramos la situación muy bien y en braga a fondo quinta vale pues igual que antes porque ha salido bien porque como tú has adaptado la velocidad a la vía a la que ibas a entrar antes de entrar en ella casi siempre vas a tener el hueco suficiente para entrar vale bueno vamos a buscar una salida que pone avenida del mediterráneo claro como ahora ya se la conoce estamos en Vallecas yo vallecano pues él ya controla